No mires a otro lado Claro que pasa, no te quieres callar Tienes la llave en la mano Abre puertas, no me dejes cerrado No mires a otro lado Claro que pasa, no te quieres callar Respetame, el sexo es un regalo Nadie libre, no me tengas atado Educado, sexo sin respeto No es sexo, ¿a qué jugamos? La intimidad es un derecho reservado Me siento observado Por ojos que no quieren que bailemos De noche abrazados, vivo atrapado Entre muros, llaves y candados Quiero entrar, pero está cerrado Quiero ser yo, pero estoy marcado Hombre, mujeres y tiempo está Estamos aquí todos por igual Hablar sin tapujos de sexualidad Es un derecho natural Tocarte, tocarme y sentir de verdad Que me quieres a pesar de lo que pueda pasar Déjame avanzar No mires a otro lado Claro que pasa, no te quedes callado Tienes la llave en la mano Abre puertas, no me dejes cerrado No mires a otro lado Claro que pasa, no te quedes callado Respetame, el sexo es un regalo Nadie libre, no me tengas atado No apagues la luz, enciéndela No te pongas la vela, quitátela No ocultes mi sexualidad En vez de olvidarla, edúcala ¿Quién sabe lo que puede pasar? Enséñame el placer sin hablar Quiero estar contigo a solas sin pensar En quien me pueda mirar Nada que callar, mucho que decir Mucho que aprender, todo por vivir Nada que callar, mucho que sentir Mucho por ver y mucho por lo que seguir Estamos aquí No mires a otro lado Y déjame salir No mires a otro lado Claro que pasa, no te quedes callado Tienes la llave en la mano Abre puertas, no me dejes cerrado No mires a otro lado Claro que pasa, no te quedes callado Respetame, el sexo es un regalo Nadie libre, no me tengas atado Derecho a conocer mi cuerpo Derecho a enseñarlo Derecho al placer que produce moverlo Mejor hablar primero que luego curarlo Educación es familia, emolegio, entorno Mismo ritmo La sexualidad es un valor y no un peligro Desarrollarse es algo positivo El sexo es algo necesario ¿Quién eres para negármelo? Mírame, míralo Desnudos a solas, habitación parados Déjame espacio Quiero ser yo entre la multitud No entiendo Las niñas van de rosa y los niños de azul Intento ser feliz pero sé tú No mires a otro lado Claro que pasa, no te quedes callado Tienes la llave en la mano Abre puertas, no me dejes cerrado No mires a otro lado Claro que pasa, no te quedes callado Respétame, el sexo es un regalo No mires a otro lado Claro que pasa, no te quedes callado Tienes la llave en la mano Abre puertas, no me dejes cerrado No mires a otro lado Claro que pasa, no te quedes callado Respétame, el sexo es un regalo No mires a otro lado Claro que pasa, no te quedes callado Tienes la llave en la mano Abre puertas, no me dejes cerrado No mires a otro lado Claro que pasa, no te quedes callado Respétame, el sexo es un regalo ¿Por qué no puedo tener pareja Aunque estén en una silla de ruedas? Abre puertas, no te quedes callado